Dios mío, Zitze, no, que subida la que tenemos, ya me voy a meter yo ahorita así al puente ¿Cómo ves a subidas, Zitze? ¡Jodida! ¡Zitze! ¡No sé, hermano! ¿Cómo hizo él? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator De regreso, nada más y nada menos que en carreteras colombianas con nuestro gran amigo, Zitze, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos, así es, de vuelta a la American Truck Simulator Hoy vamos a estar, después de muchísimo tiempo, en el mapa de Mapcala Usted a mí me prometió ruta extrema, así que espero ruta extrema Sí, señores, y para encimar, amigos, tenemos 25 toneladas en cada remolque Es una cuchilla para una cosechadora, amigos Bueno, dos cuchillas, en este caso, en total traemos cuatro, amigos Y pues nada, la ruta es una rutica de las complicaditas, pues, de aquí del mapa Vean, amigos, nada más y nada menos que vamos hasta Hacienda, el faraón Así que nada, Zitze, la carretera es tuya, bro La carretera es tuya Un excelente vehículo 507 caballos de fuerza Un motor Cummins Equipado con una caja de cambios de 18 velocidades, perdón Así que nada, amigos, ahí empezamos No son 18, la mía son 13 13 velocidades, uy, Zitze Pero ojo, pues, que las lomas que se nos van a venir por allá adelante No son nada fáciles, Zitze A ver, roguemos que no sean difíciles Metámosle, metámosle, amigos Ya saben que abajo en la descripción del video les voy a dejar el link del canal de Zitze, amigos Para que vayan, se suscriban, activen la campanita de notificaciones Maldita sea Qué está pasando con el maldito alternador, mi rey No, Zitze Me está fallando Igual aquí Se va Me varé, me varé Me varé, Zitze Espere que la caja de cambios me está fallando Espere un momento, amigos Bueno, Zitze, ya, papi Eso nada más era abrirle el capo a esto, hermano Usted sabe que mecánicos nosotros somos Amigos Vétale, a ver, vétale Traileros, camioneros que se respete Debes saber trucos básicos de la mecánica, ¿no, Zitze? Pues, parce, es que sería lo básico Porque imagínese uno aquí en carretera Aquí en carretera se le va a pedir ayuda acá ¿A quién, carajo, le va a pedir ayuda? Es verdad Es verdad, bueno, Zitze Vamos a meterle saboroso Porque el viaje está largo Uy, ojo, ojo, Zitze Uy, 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 uy Lo que se viene Lo que se viene aquí, amigos Se dio un saltazo Dios mío Dios mío Ok, amigos Empezamos aquí con el doblecito remolque Aquí vamos Aquí vamos Papi, yo le llevo esa suspensión a tope arriba, ¿eh? Yo le llevo esa suspensión full a tope Vamos, vamos, vamos Exacto, madre Es duro aquí esta zona Listo, ahora sí No está, no está, no está nada fácil Ok, amigos Ahí metemos, ahí metemos acelerador Porque ya nos quería Uy, ya nos quería Quedar el carro Epá, 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 epá Yo le voy metiendo Ya salió de ahí Ya salí, ya salí Zitze Dándole, dándole Patas de remolque, hermano Ahí vamos Octavita Bueno, parce A mí se me olvidó actuar Entre los botones Se me ha dado cuenta Bájale un poquito más Al videojuego Porque casi no lo escucho, hermano Espérenme un momento Ágale, ágale, ágale Pero hoy fue el problema Hoy fue el día de los problemas Hoy fue el día de problemas, sí Virgen Santísima Virgen Santísima Esperen un momento, amigos Miren, un momento Yo me detengo por acá Tiki, déjenme Yo le bajo un poquito al videojuego Y ya aquí vamos a poder Escuchar más tranquilo Hace eso, ¿por qué? Sí, porque yo no me pongo El lujo de parar acá Uy, parce ¿Y esto qué? ¿Esto puede ser de fuera Venir a uno encima? ¿Esta roca? ¿Qué pasó? ¿Qué encontró, Zitze? ¿Destapado o qué? No, no, no Venga usted un poquito más adelante Y vea esto ¿Esto puede ser de fuera Venir a uno encima? Uy, juepucha La nariz del diablo, hermano Ah, no, pero la piel Eh, la piel No, este es como La cola del diablo Uy, no, si hay huevada Ay, Zitze Ey, 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 Zitze ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó ahí, Zitze? ¿Qué pasó? Ok, amigo O andar mirando en el culo al diablo ¿Andar mirando en el culo al diablo? Vamos, vamos, vamos Oye, pero si está complicado este pedazo Vamos, vamos Uy, parce, va como si inclina esto Uy Parece que se vuelve a voltear Uy, sí, 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 sí Agarra mucho vuelo acá Pero bueno, 178 Uy, pana Dios mío, Dios mío, Dios mío Una carga aquí Mal puesta, mal organizada De un camión Sí Y valió, ¿no? Baila Chao Se va Chao carga, chao camión Chao carga, chao camión Chao absolutamente todo Dios mío, ok Listo, métalo, a ver Yo aquí voy adentro Vamos adentrico del camión Metiéndole chancletico, a ver Metiéndole buena chancleta Ok Uy Buenito motor Uf Uy, ahí le casqué Contra algo, ¿cierto? Sí, creo que sí Uy, parce, aquí toca abrirse bastante Uy Dios mío, Dios mío, Dios mío Casi me salgo yo ahí Uy, madre, el remolque, el remolque El remolque, amigos Uy, parce Le pegué contra esa piedra Que había ahí a la orilla Dios mío, acá no veo nada No veo nada No veo nada Ok, ok, ok Aquí vamos, Itze Dele, 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 dele Tranquilo No, yo sí trato de ir en cámara interior Epa Ahí está Aquí viene una subidita Tranquilita Tranquilita Aquí yo voy a 46 kilómetros por hora Itze Vamos suave, ¿eh? Vamos suave, sí Vamos suave, pero metiéndole fuerte Uy, aquí viene Uy, parce Ahí viene otra inclinada Uy Hágale, Itze Yo ya estoy bajando cambios Yo ya estoy bajando cambios Uy Uy, Dios mío Uy, Itze Ojo se voltea Ojo se voltea, Itze Ojo se voltea, Itze Dios mío, Dios mío Uy, parce Yo tampoco, yo tampoco estoy viendo Yo tampoco estoy viendo Pero mira, 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 amigos Que mejor nos vamos a voltear Dios mío La señal de tránsito Ojo, Itze Me llevé la señal de tránsito Esperen, esperen, esperen ¿Qué le pasó a esto? Esperen que se quedó acá Ya Uy, parce La subidita ahí yo no sé qué le pasó Y se agaró ahí Listo, ahora sí, métale ¿Qué pasa? Saca de tránsito extrema, parce Alguien Ay, ya Ay, me la llevé ¿Qué pasó, Fales? A ver, María, aquí voy, Itze Eh, pero la gente ¿Por qué es tan imprudente en la vida, hermano? Me metió ese carrito Se metió ese carrito blanco, Itze Gente que no valora la vida, parce Gente que tiene afán Oiga No, y hay gente Hay gente así de bruta en la vida real, amigos No crean que no No hay, no hay, parce Existen muchas personas que se le meten así A este tipo de carros Y eso no se puede hacer Eso sencillamente no se puede hacer Ojito, vamos a frenar duro Ok, pero o sea Son como inclinaciones los jodidos Pero ya el resto es como el terrenito todo bien Es suave, sí Sí, sí Como que es carreterita de escapada Hay un pedazo de la carretera Que como que las curvas son cerraditas Debe tener mucho cálculo ahí No sé qué no se va a salir Ahí se va a tomar la subida Ahí vienes y Ahí voy, ahí voy, Itze Dios mío, pero este carrito No agarra mucho vuelo Eh, parce Esa quien corre Anda, anda loco Anda, anda mucho Anda mucho Parce, está de 800 O sea No existe No existe un video Donde este carro me haya quedado mal Inclusive No, parce ¿Nunca nos ha quedado mal? No, nunca, nunca Inclusive una vez Itze lo subí por una loma Con 40 toneladas, parce Pero la loma parecía una pared Ese video creo que es viral en mi canal Y subió Y subió, parce O sea Me tocó hacerle varios intentos Pero subió Uy, no es que este carro es una locura Yo no entiendo este carro Porque está O sea, porque está tan chetado Por así decirlo acá en el videojuego Es que no se le queda nada La configuración que le habrán diseñado para esto Sí, sí Se pasó Se pasó de configurado Es que este carro es como el mejor configurado de absolutamente todos O sea En tracción Suspensión Fuerza Está bien nivelado Está bien nivelado Está bien nivelado Está muy bien nivelado Sí señor Exactamente Oiga amigos Si grabar en este mapa tampoco fue fácil Eso nos crashaba aquí Allá Amigos Porque ustedes no observan Si yo hago un extensible Posiblemente en mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video Por cierto Por cierto se los dejo Van a ver Qué es Desarrollar un video de estos amigos Van a ver lo que hay detrás de esto O sea aquí Hay horas De estar sentados en un computador Tratando de organizar Esto Desde el jueves ¿no? Sí Desde el jueves llevamos aquí Desde el jueves estamos tratando de arreglar eso Como dos horas Como dos horas Y no nos sirvió Y hoy otras tres Y hoy otras tres Amigos O sea no les mentimos Ustedes aquí ven dos carros Dos trailers Y ya no Tan chévere Sí No amigos Pero detrás de esto Hay horas de trabajo realmente Y es jodido grabar este tipo de videos Pero nada amigos Lo hacemos porque obviamente nos apasiona Nos divierte Y porque sabemos Que es un excelente O sea este viaje está muy bueno No lo podíamos hacer en otro mapa Porque es que en este mapa Está la ruta amigos Entonces dije no Sí claro Vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo real amigos Aquí estamos Vea Ándole pierna Metiéndole pierna a la guapa Dice el Alex Está gorda Ay parce El Alex Ahora que días me habló Para que le explicara Cómo era la vaina de Twitch Por si amigos Alguien Hay algún seguidor De Alex Aquí El Alex Quisiera hacer sus charlando Como él normalmente Transmite mucho Pues bueno Claro Pues que transmite en Twitch Allá Y forma su comunidad también En Twitch De la gente de los camiones Los amantes de los camiones Y con eso Las personas que son Ay Ay La piedra La piedra La piedra Y que le casco amigos Váganle Váganle que yo Aquí voy papi Aquí voy Marce si Esa carretera Si era larga Eh Está larga Sí Está larga Inclusive Ya deberíamos De estar viendo La finca Pero no se ve hermano Yo solo veo Montaña Y montaña Y Más montaña Dios mío amigos Pero bueno Uy Parse Acá hay una curva Que está como Peñita Una Son como cinco Vea 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 Me tocó atravesar La curva ¿Qué pasó? Está feo ¿Verdad cómo me tocó? ¿Verdad cómo me tocó? Me tocó O sea Ni siquiera estoy tomando Las curvas Voy recto Ah No Sí Sí Dios mío Eso está imposible Vamos a movernos así Menos mal que no hay montaña Donde haya Sí Sí Nos toca Es Uy Dios mío Uy 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 Amigos Amigos Uy Huepucha Y me metí Le di a la cerca Ay Zitze Le di a la cerca Mano Voy a ver si puedo salir de acá Ah no Pa ¿Pero qué? ¿Con qué carro estamos hablando? Vea a mí cómo me tocó aquí Ush Parse No Aquí está imposible Para mover Bueno Ah Zitze Qué carro este Parse Vieras la enterrada Que me pegué Y vieras Es como salir de ahí Y pasó breve No Yo también Parse Usted me metió ayer En una de las curras Parse Pero salió breve No le dio No le dio duro Listo Parse Uy 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 Lo que es el piloto Lo que es el piloto Lo que es el piloto ¿Y el carrito? Ah ahí viene el carrito ese ¿Sabe cuál es la ventaja? Que ahí no hay más cerca O sea que digamos que las cercas Menos mal no están Tan pegadas Ajá No pasa Si no No pasábamos Es verdad Ahí viene Sí Sí Voy adelante Un poquito adelante Porque tengo un carrito detrás Que está fastidioso De mano Pero el remolque Sí viene sufriendo Bro No Sí Venga Yo voy a ver Cuánto le llevo de daño Le llevo Cinco de daño El remolque No La carga está bien Ah Entonces me está dando Más duro que yo No Sí Creo que Es que creo que no lo arreglé Cuando lo agarré Creo que le hice algo de daño Ah ok Más el daño Que le haya hecho ahorita Pero no Yo creo que sí Yo llevo por ahí Ocho de daño Listo Aquí ya le metí Aquí es como Más suave Pues más adelante Me parece que hay más trocha Pero pues bueno Démosle Que nos impresione el camino Ya está Uy Uy Vamos rodando duro Uy Uy Se empieza a inclinar Sí 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 Uy Uy Para se voy a 75 kilómetros Para se voy a toda No hay No hay No hay Me gusta Es como suena Que suena muy bueno Suena muy bueno Este carro No y déjelo Déjelo que lleguemos Allá arriba Parce A esas lomas Tremendas Que vamos a tener ahora Ay papi Es donde va a empezar Cristo a padecer No pues yo aquí voy relajado No yo no Yo no creo Parce que este carro Se raje Es que usted viera Como salió No 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 este carro Es una locura Andar en este carro Eso es una navia Amigos Yo creo que este Seguirá siendo Por siempre El consentido Del canal Amigos Es que de verdad Es que se maneja muy bien Se maneja muy bien O sea Para si es que Se pierde en la trocha Es que es increíble Yo quedo impactado Si es que Imagínese La llanta de adelante Me quedo Encima de la valla Y aún así Lo saco Y ahí Y aún así Lo saco Lo saco Imagínese O sea Esto quiere decir Que este carro Lleva vaya Lo que sea Hermano Lo que se atraviese Lo que si atraviese Se lo va llevando Si señor Aquí voy a casi 80 No voy tan rápido Yo voy a 70 Ahí dándole más o menos 77 Así Así Pero aquí ya es un poquito Más claro No hay tanto No hay tanto árbol Y no hay tanta piedra Y no hay tanta curva O sea Que acá podemos ir tranquilos Se ve suave este pedazo Por un ratito Se ve suave Al menos por un ratito Cuidado Va para arriba Monstruo Séptima low Yo voy en Si Voy en el mismo cambio Prácticamente Ojo ojo Sitch Esto que fue Que hay aquí No sé Un derrum me imagino No pues Gracias Usted va muy lento Usted va súper precavido ¿No? Es que un derrumbe Me imagino Y si el derrumbe Está adelante Me lo llevo ¿Qué hermano? Es que yo no sé Para seguir los caminos Yo hago mis caminos Ustedes Ustedes de los DF Con este carro Mejor dicho Ok Ok Creo que Creo que ya veo La siente Ahora sí Dios mío Dios mío Papi Pero que Pana Revolcó el almuerzo Estudísimo Parse Me maría Ahí está Vamos Vamos amigos De lado a lado Con el T-800 De aquí para allá Y de allá para acá De aquí para allá De allá para acá Creo que ya Ah ya Ya se ve Ya se ve la finca Ya la finca se ve allá arriba ¿Sí? A ver Sí la finca se ve allá arriba Ah sí Uy Se alcanza a ver Bro Qué bonita Claro Ah ya se ve la carretera Uy Aquí hay un huecasazo Dios mío Pinche hueco Dios mío Un día normal en Colombia Sí Sí Métale 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 Y aquí vienen Otras Pantas feas Un poquito Dios mío Es que vea Yo medio me muevo Papi Da como me llave De un lado al otro De un lado al otro De huecos Sí, está tremendo Uy bro Donde traje ese yo le eche Parna Ya sería le eche batía No, sí Ahí está Venés Mari Traemos eso ¿Qué puede pasar Con una cosa de esas? Con una carga de esas Al manejar tan Tan rápido Pues las cintas Yo creo que se descalibra Sí, cierto O sea, como que se corre la carga ¿Cierto? Sí Le puede estar corriendo la carga Sí, le puede Porque esas cintas Pueden ser muy fuertes Y todo Pero No creo que aguanten Sí, pero por más Si hay una fuerza muy brutal Eso se daña Claro Eso lo puede Dañar eso también Se puede Podría ser causa De manejar así Tan Tan rápido Claro Claro Porque digamos que Si deporta alguna De las cintas Se suelta Y pega contra algo Sin querer Ahí se dobla Ahí se dobla Y chao Dios mío El transportador No es fácil Nada en la vida Es fácil Por favor Mencionen en los comentarios Un trabajo Que ustedes digan Esto es fácil de hacer Ahora dicen Youtuber Ay, como son Ay, papi Ahora dicen eso Amigos Y vean Les voy a tirar un dato Pues ahí Curioso Para los que piensen Que este mundo es fácil O sea Evidentemente La comodidad De este Trabajo Por así decirlo Es que pues Estás en tu casa ¿No? Es la única ventaja ¿No? Sí Yo digo Pero esto conlleva El mismo estrés De un trabajo normal A ver Y digamos Ustedes dirán Bueno, sí Fales Ustedes no Porque a ustedes Les toca aquí Organizar videos Pero digamos Un youtuber Como el Inge Que graba vlogs Toda la cosa Ay, amigos Ese mundo es peor Todavía Ese mundo No, imagínense Los que hacen con guiones Porque hay gente Que lo hacen por guiones Imagínense, amigos Entonces Realmente Todo trabajo En la vida Es complicado Eso yo se los puedo Asegurar Así que si ustedes Tienen en un momento En este momento Tienen un trabajo Y están pensando Ay, pero porque Este trabajo Es tan duro Vea Agradezca a la Dios Papi Que tiene un buen Trabajito Mi socio Y trabaje con amor Con amor Porque es mejor Llegar cansado A la casa De trabajar Y no de buscar trabajo Amigos Grábense siempre eso Grábense siempre Consejo del día Sí, consejo del día Amigos Obviamente Porque nada Es regalado En la vida Y por todo Tenemos que hacerle Y no estresarnos Que nos arrugamos Amigos Nos arrugamos Aquí yo voy Con cuidado Ando papá Eh, faraón Mi rey Ya le va a llegar Uy Uy Hermano, que El Oscar What El Oscar El trailer El trailer El trailer El trailer Se me va a alcanzar Va a ir un poquitín Un poquitín Un poquitín Ok Vale Cidse Ahí voy ¿En qué cambio vas Cidse? En primera Me fui No, déle, déle Cidse Yo me metí en séptima Papá No, déle, déle Ay, no Papá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Papá Aquí voy Aquí voy Yo también Cuidado Va subiendo No Que verra Que era De carro No Este camión Sube sin miedo Va despacio Aquí lo que me preocupa Es que se me llegue a atorar Contra algún árbol Oye Sí, eso Eso es preocupante A ver Pegadito a la derecha Va para arriba Uy, parcer De moto Parece que se fuera a quemar Parcer No ¿Qué pasa? Que no se mueve Parcer No, Cidse Ahí va No, Cidse Dele chance Dele, dele Cidse Vamos, Cidse Vamos Ay, Dios mío No subió No subió Se empezó a rodar Vamos Me tocó meterme acá Cidse Dios mío Dios mío No, pero yo por el pasto Voy a patinar más Y le voy a pegar a su remolque Cidse Dios, Dios, Dios Dios Parece que yo no sé Por qué yo me estoy quedando aquí No, no El mío también se queda Está muy inclinado esto No, está feísimo para subir Ahí va Hágale, Socia Hágale No me hagas hacer quedar mal No me hagas hacer quedar mal Ahí va Hasta aquí lo puedo hacer rodar Parece que algo está atorándose con el trailer O es mi intuición Ahí va Intenta salir, parce Es que intenta salir Pero yo no sé Que lo está atorando aquí atrás Nada, lo está atorando Ahí va subiendo Ahí va subiendo A ver Va subiendo Suba Suba, suba Suba, 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 mija Suba No, el mío también se queda acá, parce Pero yo estoy seguro que es por el paso Sí, yo vengo metido por el paso El paso lo hace patinar más, parce Imagínese Yo estoy bien en carretera Pero es que aquí ya debería haberse Vierto un hueco Está que quema el neumático, parce No, sí A ver No, es que este pedacito Sí le arrancó, Zitze Ahí va Ahí más o menos Más o menos Uy, no No Es que está el peor pedacito Estamos en el peor pedazo, amigos Nos quedamos en el peor pedazo de todos Ahí, ahí, ahí Se le fue, se le fue, se le fue, Zitze Ahí está, ahí está Ahí está intentando subir No Y justo veníamos hablando De que este carro no es raja con nadie No, pero es que yo estoy seguro Que la mía La mía se quedó Fue porque estoy metido dentro del pasto, parce O sea, es que Dentro del pasto no anda, no anda, bro No, 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 es que veanla O sea, yo le estoy diciendo que suba, pero no A ver, yo voy a tratar de meter un Ah, pero es que ya no me da, bro Ya no me... Ahí, 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 ahí Vale Pero que es que no sube, mano Quieta, 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 quieta Espera, espera, espera Ahí está No Mira, ya ves, Zitze Que la mía cuando no está metida Full allá Sí avanza O sea, pero es porque tengo un poquito Las llantas de acá metidas En esta, mano Sí, es que no Y esta, no Mira, aquí me va a arrancar como sin nada Ahí, 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 ahí No sé, no sé cómo hice eso, Zitzerón ¡Ve palé! ¡Ve palé! A ver, a ver ¡Ah, lo he visto, Zitzerón! ¡Cómo lo he visto? ¡Ahí, ahí, ahí! Con el clutch, con el clutch A ver, a ver, a ver Ay mi madre Ay se quedó, se quedó No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hágale, hágale Hágale, hágale, no se... Ay se apagó, se apagó Se apagó, se apagó Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Se ve ahí Hágale Es que la mía Se apaga, mano Ahí está Dios mío Yo no sé por qué se queda Y ahí ya se apagó Avance un poquito Y ahí se quedó ¡Ah! Se lo alcance, mano ¡No! Sí, no Y es que no, y es que no, y la mía es porque yo no sé por qué No arranca, venía bien y se apagó Vamos, 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 campeona ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hiciste? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Esta la di! La mía sí, la mía sí subió, bro Ah, sí, sí, sí Pero con esa, con esa saltada, parce Con esa saltada, sí No, lo que le digo O sea, donde yo subía en tierra, el mío arrancaba, sí, sí ¡Uf, parce! Pero, ¿y eso qué fue, bro? Yo no sé qué fue eso, pero ¡Ay, no! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Ahí viene, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios mío! ¡Qué locura, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa forma de arrancar es única, güey Yo creo que el camión en la vida se había no así, hombre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¡Tocó hacerle trampita! ¡Pero bueno! Eso es algo que el T-800 lo hace, bro Yo nunca había visto un camión haciendo eso A ver, ¿ahí está? No, sí ¿Se acuerda que una vez en el mapa extremo nos pasó lo mismo? ¡Ah, me parece que sí! ¡Listo, papá! ¡Hombre! Soluciones extremas para situaciones extremas ¿No se va a quedar ahí también? ¡No, no, no! Relajado, relajado, Zitze No ¿Está más fácil esa? No tanto, no tanto, no tanto No me confíes, Zitze No me confíes Espérame un poquito todavía No lo estoy subiendo A ver Voy para arriba ¡Ahí vamos, ahí vamos, Zitze! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado con esa curva ahí, Zitze! ¡Uy, parce! ¡No se le va el carro! ¡Aquí era para que se elevara! ¡Vála, véla, véla! ¡Uy, parce! ¡El mejor camión de todo el universo! ¡No, parce! ¡Qué hijo de madre el camión tan azaroso! ¡Uy, no, parce! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ahí va subiendo! ¡Parse, ese paso parece que la escuela yo a quemar, ¿oyó? Démoslo descansar ya, uff! Ese motor de él ya rojo, parce! Ese turbo de venir, mejor dicho ¡Qué se costa! ¡Ahí va! ¡Entramos con cuidadito! ¡Ahí va subiendo, parce! ¡Qué subida tan horrible! ¡Epa! ¡Dios mío, amigos! ¡Uh! ¡Bien, amigos! ¡Sin más decir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué loma tan tremenda la que se subió! ¡Hue madre, parce! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, amigos! ¡Sí, señor! ¡Amigos! ¡Sin más decir! ¡Esto ha sido toda sagrada la aventura del día de hoy! ¡En realidad! ¡Espero les haya gustado el video! ¡No olviden darle like, suscribirse! ¡Activar la campanita de notificaciones! ¡Y nos vemos en el próximo Zinze! ¡Hágale, hágale! ¡Todo bien, todo bien, socio! ¡A ver si para la próxima no nos sufrimos tanto! ¡Eso! ¡Ve a eso! ¡Le da levante! ¡No! 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 ¡No!